Esto se llama de la calle para el micrófono, llega un rapero que está probado, un rapero que no pasa de moda, con nosotros directamente en Crow Studio, Químico Ultra Mega. Me da vuelta manzana, melón y piña que da cherry, esto no es un show o una película. 4K, vámonos entonces. Oye que no quede Químico Ultra Mega, esto en vivo. Ya, ya. Oye como digiste este flow. Vamos a esto, manga la cachimba. Dime Cultura Mega, y donde están los Big Bang, que es lo que. Yo, 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 manga la cachimba, chimba Macalanda, sanga la catinga, el flow a la cingamoski que traje suena de pinga, que chimba la colombiana me chinga, yo fumándome un cachimbo dándole de una gringa. Y aquí me voy pa' México, saludo pa' Secán, que me guardo una sasa, que me mando Peter Pan, ando con los muchachos pato, por eso soy un patán. Deculando pa' el culo que tengo por Culiacán, también con el sujeto, tosico el diablo de Jercán. Los morenos feos de la tribu, los fritos del can, en el piso, en los Big Bang, como plomo en Michoacán. Me muevo como John King en la ciudad de Pyongyang, especialista, rompiendo la pista, un anarquista, hasta el papa del Vaticano decidió ser quimicita. Me escuchan en Lituania, en Venecia y hasta por Suiza, como el barco de Colón, conquisto hoy por la conquista. Un lésico imperialista, como un guerrero troyano. La conexión, la visión y el corazón van de la mano, donde el grau como la barba y el cabello de villano. De rato lleno ellos no suenan como el quisquellano. Si tú quieres nos matamos hasta con dos palitos chinos, dos con unos tapamocas negros de marca mochino. Ay no, 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 no te compares, guayayay. No es lo mismo, mis limas te hacen arrugue el efecto de cuando rimo. Hago ra que te defleca y deja tu barriga flaca. Tu música lo que suena es como plote miel de vaca. No me arrugue el pico, Paco, de letra trajo una paca. Te llenaste y fue de pique, bájala con un tampico en el brazo. ¿Y quién la aplico? Sepultura pal y pico. Inmortal como secreto, consame la pico, Nico. Yo quisiera darle soga, pero están en un hilito. El Mayweather de esta mierda me voy a morir y le invito. Directamente desde Isabelita Siri. Químico Ultra Mega. Directamente de Isabelita Siri Crow Studio. Suscríbanse, compartan. Segundo Freestyle del año 2024. No podía ser con otra gente que no sea con Químico Ultra Mega. Yo tengo un instrumental aquí. Tengo un instrumental aquí, pero tengo un maestro que se come los instrumentales. Vamos a ver cómo suena este. Químico Ultra Mega. Yo. En Puerto Rico me dicen que estoy cabrón, que no firme ningún contrato si no me dan un millón. Tenemos la movie en Play sin aleación, porque como el Chapo estoy formando mi federación. Soy el faraón de los dioses en Egipto. La máxima calidad que los ojos humanos han visto. Cuando lo prendo subo, choco con el infinito. Y causo meteoritos que abren las calles y suelto un disco, coño. Químico Ultra Mega. Esto en la cabina dándote problema. Adueñándome del sistema. Tú sabes que suelto flema y chipete de 30 con los peines largos que te queman. Improvisado. Como quiera yo lo hago. La prendo si la quiero prender. También la pago. En un desahogo yo no suelo vago, vago. Me busco piles que ya yo estoy pago haciendo música, haciendo jefa, pero del verdadero soy de guero, coño, porque soy sincero. Dique que son raperos, lo que pintan es rastrero. No representan como yo, que represento el guero. De la victoria, pero también de Najayo. Improvisando me salieron callos, yo no soy un guayo. Párate me en 30 y tú verás que te ametrallo. Porque tú no eres de nada, tú no compones pariguayo. Tengo la macota llena, como la luna llena. Tú sabes que el loco cuando la prende a ti te quema. Si es problema, problema, entonces lo hacemos. Yo lo maltrato instrumentales con el demo. Con el demo, con la guía, como quiera ando en la vía. Hey, químico, el ta mega y soy el hijo de María. Escucha mi melodía, también escucha esta sinfonía. Esto es improvisado, esto yo no lo escribía. Y no tengo que escribirlo, yo no tengo que decirlo. Solo tiene que poner la pista y tengo que partirlo. En los ritmos que me monto, tú sabes que lo de grano. Me tomano, soy dominicano, le doy a... Químico ultra mega, rompiendo la cabina de la calle para el micrófono. Esto es vivo. Y no entienden que esto es vivo, que le doy pila de tiro. Gerald Blow pone la música y yo lo tiro expansivo. Tú sabes que lo que tengo es chaleco y yo lo esquivo. Pero tengo letras que soy aditivo. El micrófono botando fuego, yo no tengo ego. Saben que yo lo improviso, no lo escribo. Y yo despego, despego desde el suelo para el cielo. Pero no tengo ego, aunque me vaya en un vuelo. Improvisar pa' mí lo hago muy fácil, como el chelocha de Herrera. Tú sabes que lo que, que cuando estaba no en tiraera, le di una carrera. Pero ahora eres de los míos, de los míos. Y es de veras, tú sabes que esto está frío como los pingüinos. Yo, químico ultra mega, me alrecuerdo de Quirino. Cruzando la coca en vaca. Tú sabes que lo que, que ya yo me voy con una paca y saque laca. Y pra acá, pra acá, saque laca y pra acá, pra acá. Que te suene el químico, la mática y también la maca. Nunca la maco, yo no la matico, yo. Químico ultra mega, el rapero no es raperito. Que lo desinvito, lo maté solito. Tírame el Lillera Blow. Directamente de la calle. Aquí no hay guión, aquí no hay producción, aquí no hay nada. Esto en vivo, live performance. Químico ultra mega, de la calle para el micrófono. Pero también yo quiero saber si Químico ultra mega me rompe una pista de dembow. ¡Wow! Yo quiero saber, el público también lo quiere saber. Déjenos en la caja de comentarios qué tal el freestyle de Químico ultra mega en de la calle para el micrófono. ¡Vamos allá! Oye, ¿qué es lo que? A esta la mami te una gotorra picante para que suene picante, de verdad, oye. Si se tiran. Hay bobo en el callejón, si se tira la dirección. El otro día volando platos, se me rompió el pantalón. La fila de los cótomos detrás de su peñón. Todo el que tiene un vento rillo está pegando comisión. Le llega, ni desayunándome la maco. Un pana me perdió una glo con un moflaje, ya copa la traco. Yo iba en un 15 medio loco y en medio reverbero. Me entratiro con los topos en un teteo. Me estaban esperando para prenderme, tú sabes que uno le llega. La demás siempre se huele el nebudeo. Ready con los cacabele, donde quiera que uno llegue a este carro. Eso duele. El cibico, el kitipotina, los monos en paradis. Incluso está aljetero porque el cajero no para. Yo sé dónde queda todo. La marihuana pendrolala si tú... Ay, ca, ca, ca. Y si tú quieres desacatarte, nada más habla conmigo. Que yo sé dónde queda todo, dónde queda todo. Los cueros con la marihuana y también la patilla. Que yo sé dónde queda todo, dónde queda todo. Y si tú quieres desacatarte, nada más habla conmigo. Que yo sé dónde queda todo, dónde queda todo. Donde no se tire, no deja ni la dirección. Que yo sé dónde queda todo, dónde queda todo. Y le llega que ni desayunando me la maco. Un paname perto una glo con un mofle jayaco. Le llega que ni desayunando me la maco. Un paname perto una glo con un mofle jayaco pa'l atraco. Es el bobo. Ya. Para la sustancia que está aquí detrás de cámara, el DJ oficial de Químico Ultra Mega, muy duro. Pero yo también quiero saber si Químico Ultra Mega, para cerrar este show por todo lo alto, me hace un rapeo, un verso en esta pista de drill que dice así. De la calle pa'l micrófono. Químico Ultra Mega. No son de nada los que viven roncando, los que viven mamando. Ellos me viven tirando por dientes y variando, pero viven. Es que yo tengo letra, yo tengo una metra. Tú sabes que el loco es que a ti te penetra. Y tu manga con el maricón la petra. Dame contenido que no tengo ruido, le apago el sonido. Yo te tomo más huevos batidos que no saben dena conmigo. Es que lo que conmigo la tengo prendida, tú sabes, to, 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 to los días. Soy el hijo de María. Gerald Blow fue el que puso la melodía. Y tu maldita madrina conmigo no, que te pego un cartucho y conmigo. Ese drill está todo. Conmigo no, que estoy en, en, en el callejón. Matando la chicha. Yo no me doy, pero mato el blog. Dale, Fernando, para acá, potillo. Tú sabes que yo a ti te pillo y yo soy un loquillo. Tú sabes que tengo los anillos. Tú sabes que te hago el cerquillo. Fernando, esto es improvisado. Como químicos lo hace, nadie lo hace. Tú te das con hace. Yo me transformo. Pase por pase y te saco los gases. Pa' que analices, pa' que no te pases. Pa' que no rebases. Le llegaste. Mamá huevo. ¿Cómo es que se hace? El micrófono se parte. Tú es parte por parte. Controlo la vaina, controlo el arte. Día que yo me voy pa' amarte. Parte, reparte. Que reparto el arroz. Te freno con la copeta y con la glo. Dame luz y te freno con to. Que son hembras, son maricones. Me envidian, no tienen cojones. No respetan mis posiciones. Por eso lo suelto perdigones. Directamente, Isabelita Siri. Químico Ultra Mega. El que no se tranca. De la calle pa'l micrófono. Gracias, Químico Ultra Mega, por la visita. Suscríbanse pa'l canal de YouTube. Me quitará.